me podría acercar más no le haces de jamón bueno chicos pues aquí estamos haciendo el recorrido por los pinos ya que en el en vivo no se pudo no pude hacer un en vivo no sé por qué yo creo por mucho árbol o no sé por qué pero no se pudo llevar un en vivo esta es una de las casas principales bueno primero antes de irnos la que está ahí al fondo que fue la casa donde vivió el señor Borolas y doña Márgara doña Márgara Francisca en aquella en aquella casa que después la modificó de este lado hay una cabaña esa cabaña era donde los fines de semana se venían a echar ahí su carnita asada donde Fox venía y se echaba sus churritos de mota donde el Borolas se venía y se echaba sus chévez y esta es una de las casas principales que es la casa de Miguel Alemán donde vivieron pues Peña Nieto el Copetón donde también estuvo Borolas Fox que esta viene siendo la de las mansiones bueno está chiquita yo siento que si es como una de Infonavit o sea yo la veo como una de Infonavit chequen ustedes nada más donde vivían nuestros expresidentes chequen la casa si era como una de Infonavit mira ok esta es una de las casas principales aquí en Los Pinos donde nuestros expresidentes humildes sencillitos vivían y les pagamos todos estos lujos vean nada más todo el campo que tienen o sea todo el campo para pasear la casa de Borolas al fondo o sea chequen todo este campo donde vamos a estar pero no nos llegue el agua todo este jardín pues donde aquí aterrizaban los helicópteros donde traían a sus juniors todos los expresidentes los hijos de papi el hijo del secretario aquí aquí me aterrizaban todos los helicópteros en este espacio para llegar a casita no hombre si los teníamos bien pobrecitos híjole cuánta austeridad tenían estos chicos aquí entonces pues esta es una de las casas principales de los expresidentes como pueden ver pues les repito ahorita hay un concierto de ópera allá adentro el cual no nos dejaron entrar que si me hubiera gustado entrar a esa casa porque se ve muy muy padre de hecho desde aquí huele a azufre desde aquí huele a azufre y todo este recorrido es lo que hacen pues toda la gente para venir a ver la la famosa o los famosos pinos ya cada casa donde vivían los expresidentes tienen exposiciones este de hecho quedan muy pocos muebles de aquello que fue las grandes mansiones donde vivían en gran opulencia vivían de super lujo ya hoy en día pues casi no queda nada se convirtió en un museo donde la gente pues viene se da cita puede entrar puede checar todo lo que lo que tenían lo que era de nosotros y que estas lacras abusaban chequen nada más o sea es increíble todo todo este donde voy a entrar ahorita es como un salón de eventos está increíble increíble el salón de eventos muy grande allá al fondo los baños ya nos estamos retirando ya nos estamos alejando de las casas allá al fondo la casa del Peña Nieto allá al otro fondo la otra casa de Borolas la cabaña donde hacían cada ocho días sus asados donde se gastaban nuestros impuestos y este es un salón está enorme está grandísimo este salón vean o sea está enorme es un salón donde hacían aquí sus pachangas vean nada más y todo esto baños todo esto todo esto es lo que pasaba aquí en los pinos ahí ya es la salida porque está todo controlado está todo controlado por la guardia nacional por el ejército está controlado entonces este ya no y acá a la vuelta hay más casas de hecho se alcanza a ver todavía al fondo la casa de la principal esa es de las más grandes esa casa principal dicen que allí en esa casa principal el Borolas tenía un búnker él mandó construir un búnker ese búnker era para sus borracheras para cuando doña Margar a Francisca lo mandaba a Frida Esparragos se metía a su búnker vamos a ver si por aquí podemos grabar a ver si pueden checar ya todo es exposición pero lo que quiero que chequen es las casitas o sea creo que si se puede ir hasta allá a mi me habían dicho que no pero por lo que veo si se puede entonces vamos a abusar aquí hay más que más para allá ya no se puede entrar porque están como que construyendo vamos a ver si puedo hacer una toma déjenme ver hasta aquí hasta aquí se puede llegar y ahí al fondo vean esa es otra parte de la casa grandísima allá al fondo no sé qué estén haciendo pero hay más o sea hay más allá al fondo no sé si esté permitido grabar hasta acá pero yo ya me metí a grabar hasta acá me valió son más exclusivas si rifándonos el físico por mi gente aquí están las pinos miren entonces esta es una de las casas de los expresidentes porque déjenme comentarles cada expresidente que llegaba hacia su cantón aquí o sea por ejemplo yo llego a ser presidente llegaba aquí a los pinos y dices ¿sabes qué? a ver hay una espacilla pues allá hazme una casa ahí hazme mi casa de super lujo porque aquí es donde voy a vivir seis años entonces me haces mi casa de super lujo y cada expresidente se hacía se mandaba a hacer su casa en los pinos con nuestro dinero con nuestro presupuesto y qué sé nada más esa es una de las casas miren se alcanza a ver al fondo entonces es una casa de Lázaro Cárdenas otra de Miguel de la Madrid creo pero cada expresidente se mandaba a hacer su casa voy a entrar aquí miren por ejemplo en la noche o en la tarde que ya terminaban sus funciones nuestros excelentísimísimísimos presidentes pues aquí vienen a pasar una tarde una tarde libre ¿verdad? pues imagínate esta casita ven esto es como una cantinita a mí se me hace que el Borolas aquí viene a echarse sus sus huiscoles quiero pensar ¿no? entonces es como una exposición se puede pasar ¿verdad? gracias es como una exposición ¿esta fue casa de quién amigo? son oficinas oficinas vale vale oficinas chequense nada más no si tienen unas oficinas muy austeras la maderita ven y ahorita es como exposición ¿no? porque ya todo lo agarraron así de museo de poner exposiciones este pero vean o sea yo me dicen ¿quieres vivir aquí? vamos al segundo piso aquí vamos a estar un poco más arriba para que se vean vean allá que no sé qué están haciendo sí me causa intriga pero bueno vamos al segundo piso vénganse vamos al segundo piso a ver qué wow acá debe de haber una alcoba sí claro esta era una alcoba su baño espejos hoy sí está grande y bien construida grande varios cuartos una terracita como un recibidor acá más cuartos qué les parece aire acondicionado y todo wow cuartos y cuartos pues bueno esta es una de las otras casas que pueden ser como oficinas que me comentan que eran oficinas aquí en Los Pinos no Gracias.